Hola de nuevo, qué gusto saludarlos en Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar para todos, sobre todo para la familia. Cuando nos obsesionamos con el peso, con lo que ingerimos, cuando vemos nuestra figura distorsionada y entramos en un constante pánico a subir de peso, podríamos estar hablando de anorexia. ¿Cómo tratar ese trastorno? Ese es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. Alodoc, el espacio para hablar de salud. Muy chévere acá en un ser diferente al oleando, ¿cómo haces? Bien, bien, gracias. Feliz de tenerte acá. Más feliz yo. Bueno, comenzamos hablando de que este es un trastorno de la alimentación, ¿cierto? Básicamente, ¿qué es esta fobia a engordar, a ver la figura distorsionada, constante pánico a subir de peso? Lo que estamos viendo para Victoria es que esto está comenzando desde muy temprana edad, incluso las chicas antes de ser adolescentes ya se están preocupando por este tema, ¿qué es lo que pasa? Entonces, es un trastorno de la alimentación. Tiene especialmente como tres características. Uno es que hay una notable baja de peso, hay una percepción distorsionada de la corporalidad y lo otro es que está muy relacionada con el temor a estar subiendo de peso. Entonces, esas tres características nos dicen algo está pasando. Lo más teso y lo más difícil que estamos viviendo en este momento y lo que decías es que todo este proceso de la adolescencia, uno antes hablaba de preadolescencia y adolescencia y empezamos a hablar de la preadolescencia más o menos desde los 11 años. Ahora ya podemos encontrar, podemos hablar desde la preadolescencia casi desde los 9, 8 años. Dios, ¿a qué se debe esta, no sé, entrar tan temprano en este tema? Son cambios, además de que son biológicos, también tienen que ver con el entorno, tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con todo. Entonces, antes una niña podría estar menstruando normalmente hace unos años y uno podría decir casi que una menstruación apresurada, pues como en la edad, cuando estamos hablando de 11, 12 años, ahora encontramos niñas que menstruan de los 9 años. Entonces, esto ha hecho que definitivamente los cambios se den tanto psicológicos como en la parte biológica y emocional. Encontramos un afán desmesurado, desmesurado, pero y grande, 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 grande en el tema de adelgazar y de seguir estándares. Sí, de las redes sociales. De las redes sociales. Seguir unos estándares de belleza. Uno poder decir que debajo de la anorexia que hay, desde la parte psicológica, uno poder decir, bueno, hay una anorexia que es un trastorno que ya se está viendo, ¿cierto? Es lo que vemos, pero que hay debajo de eso. Hay varias, uno no podría decir claramente qué es lo que sucede. Hay desde la parte de la genética, hay desde la parte social, hay desde la parte de la psicología. Hablar de que hay autoestima baja, podríamos hablarlo. Y también hay muy, muy, muy notorio el tema de un trastorno por debajo entre la obsesión y la compulsión, del perfeccionismo, de todo estar bien, de verse bien. Y qué es lo que realmente encontramos. Estamos buscando esa perfección constante, bueno, basados precisamente en esos estándares que nos están afectando definitivamente. Porque entonces, ¿cuáles son las acciones a las que llevan las personas que están padeciendo la anorexia? O sea, pueden, pues, evitan el consumo de calorías de manera directa, ¿cierto? Pueden incluso generarse el vómito, pueden inducirlo, ¿cierto? Pueden tomar también laxantes. ¿Qué más, digamos, que son esos medios que se utilizan para lograr ese objetivo? Eso es lo que comúnmente vemos. Pero lo que ya hay y lo que se empieza a denotar son los estados muy grandes de una tristeza profunda, falta de ganas de vivir, se les dificulta mucho. Cuando uno está hablando en psicología, ¿cuándo realmente se convierte en un trastorno? Yo siempre les digo, ¿esto te está dañando a ti o está dañando a tu entorno? Es decir, que hay una dificultad para poderse relacionar, y sí, porque entonces ya no quieren salir a un restaurante porque saben que no pueden comer todo, porque saben que no tienen la facultad para poderlo botar, porque saben que tienen que ir ahí mismo a vomitar. Empiezan a tener dificultades en la parte familiar, en la parte social. Entonces, lo que hay realmente en el fondo es una tristeza profunda, autoestima baja. Muchas veces empiezan a hacerse daño y se cortan. En adolescentes, algo que se llama el cutting, que se rayan tanto bracitos como muslos para hacerse heridas. Pero son unas heridas por encimita, muy superficiales, con el fin de buscar supuestamente un dolor o hacerse un poquitico de daño. Como ellos en el fondo saben que no está bien lo que está haciendo. Entonces, es como casi como desviando el dolor y la tristeza que sienten de ver su cuerpo de esa manera. Claro que muchos ni siquiera alcanzan a verlo, porque ellos hay un tema de la distorsión. Exactamente. Cuando se paran al espejo, no logran ver delgadez. Entonces, ellos realmente logran ver que están gorditos o que hay alta masa muscular, cuando realmente no. Lo mismo que pasa en la dismorfia. Las personas que se empiezan a hacer muchas cirugías y terminan sin nariz, porque la nariz, la nariz, la nariz y terminan. Es un tema de la distorsión. Entonces, aquí lo más importante es que hagamos nosotros una atención plena con nuestros adolescentes. Y por qué hacemos hincapié profundo en los adolescentes, porque sí sabemos que sabemos que puede afectar a cualquier edad, pero realmente se marca y empieza realmente en la adolescencia. Entonces, tenemos que estar muy pendientes cómo está cambiando el sueño, cómo es su estado de ánimo, cómo es la alimentación, qué tanta preocupación hay frente al tema corporal y el tema de las dietas. Entonces, todo inicia realmente con un tema de dietas y con un tema de báscula. Todo el tiempo se están pesando y están haciendo dietas, dietas y báscula. Y ahí empezamos a decir, bueno, algo no está bien y algo está pasando. Bueno, doctora. Tenemos que buscar ayuda. Ayuda, pero urgente. Y padres de familia, alerta a todos estos síntomas. Y a estos también que vamos a ver a continuación. Te invito, María Victoria, a que los observemos. Me cuentes si de pronto hay algo más para adicionar. Vamos a mirarlos. Vamos a mirarlos. También pigmentación azulada en los dedos de la mano. El cabello también puede volverse fino, quebradizo, incluso se puede perder parte de este. También vello suave como pelusa que empieza a recubrir el cuerpo. Es otro de esos síntomas físicos evidentes. Ausencia de menstruación también puede pasar en estos pacientes con ese trastorno alimentario. Estreñimiento y dolor abdominal, piel seca o amarillenta. También podrían ser síntomas que acompañen todo lo que ya hemos mencionado. Intolerancia al frío, ritmo cardíaco irregular, presión arterial baja, deshidratación, hinchazón de los brazos, incluso María Victoria o de las piernas también podría presentarse. Y erosión dental y callosidades en los nudillos por la provocación de los vómitos. Estos son simplemente algunos de esos síntomas evidentes que pueden presentar estos pacientes. Y súmale todas las arritmias, las arritmias cardíacas, el efecto grandísimo que se hace al riñón y al hígado y que realmente estos pacientes terminan muchas veces hospitalizados porque hay una baja en temas de los electrolitos porque es que, o sea, pierden líquidos, pierde todo y se caen fácilmente. Y realmente el tratamiento no solamente con psicólogo sino también con psiquiatra porque se tiene que hacer un trabajo interdisciplinario y es realmente la intención que se debe hacer y los papás y los cuidadores deben inmediatamente alzar manito y decir necesitamos ayuda. Porque no es un asunto como cuando uno dice, bueno, vamos a simplemente con psicólogo y ya vamos a mirar qué va pasando. No, esto va subiendo cada vez más en escala y sí me parece importantísimo, importantísimo entender que cuando hay un trastorno de la alimentación de la anorexia, el final puede ser la muerte. Sí, acompañado de esta obsesión de la dieta que nos contaba María Victoria, hay también una moda, una tendencia que se percibe y es el exagerado ejercicio, la obsesión. Pues por estar todo el tiempo en el gimnasio, por estar haciendo cardio, por estar moviéndose todo el tiempo precisamente para lograr ese objetivo. Sí, pero lo que sucede con la anorexia, además de que hacen el ejercicio, ellos realmente se concentran mucho más en el tema de la alimentación. Se concentran más en el tema de la alimentación porque muchas veces ni siquiera tienen la fuerza para hacer el ejercicio. Entonces lo dejan todo, lo dejan todo es en el tema de la alimentación. Por eso es que vemos que tú los ves muchas veces acostados todo el tiempo porque es que no tienen la fuerza para poderse levantar. Se les dificulta realmente una salida, se les dificulta porque es que el cuerpo se cansa de no poder tener la alimentación indicada de todo el tiempo estar botando lo que tu cuerpo necesita. Entonces el ejercicio hace parte y es muy al principio, pero realmente ya se llega a un momento en que no hay fuerza para hacer el ejercicio. Claro, definitivamente. Doctora María Victoria, miremos esos síntomas emocionales también que acompañan todos estos físicos que ya hemos mencionado. Ya usted también comentó algunos de estos síntomas en estos pacientes como la depresión, como la tristeza. Pero hay otros también importantes de digamos que de resaltar y restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o el ayuno. Ya lo hemos hablado. Es básicamente el comienzo de ese trastorno. Hacer ejercicios de forma excesiva también acompañados entonces de una dieta también muy estricta. Hacer ejercicios de forma excesiva para provocarse los vómitos, para eliminar los alimentos, lo que puede incluir el uso de laxantes, enemas, suplementos y algunos productos herbarios también que pueden utilizar para no subir de peso. Hay una preocupación por los alimentos que a veces incluso incluye cocinar comidas elaboradas para los demás, pero ellos no prueban, ellos no tocan, ellos no se abstienen totalmente de participar incluso de estos encuentros sociales. Ahí entonces ese cruce también de socializar se pierde. Claro. Saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia puede ser otro de esos síntomas. Es que ellos van a empezar con muchas estrategias hasta el punto de poderte decir que... Y es más, es muy bonito porque ellos empiezan a crearse un cuento, entonces casi que ellos empiezan por todas las dietas. Entonces, primero intentan con, por ejemplo, no carnes, ya después quieren ser vegetarianos, después quieren ser veganos, o sea, quieren buscar todas las estrategias para poderse convencer del tema de la alimentación. Cuando a lo último ya lo único que pueden decir es que no soporto, no tolero, siento asco, llegan a sentir asco y desprecio por la comida y ellos lo verbalizan de esa manera. Es muy importante, mira, ahora hay una palabra muy de moda a los adolescentes, es gas y foo. Por todo, hay gas, hay foo, pero uno muchas veces se le empieza a convertir paisaje y empieza a entender, es que ellos hablan así, no, pero cuando están relacionándose de la comida, gas la comida, foo la comida, no quiero, me huele maluco, es que no soy capaz, ahí algo está sucediendo. Entonces, es muy importante, ojo, no estamos hablando de que si tu hijo o tu hija está diciendo eso, tiene anorexia, no, pero sí es muy importante que no se nos convierta en paisaje ese tipo de terminología que está sucediendo con ellos. Perfecto, doctora, qué importante esa claridad. Negar el hambre, poner excusas para no comer, es otro de esos síntomas evidentes que pueden presentarse. Comer solo unos pocos alimentos seguros, por lo general, con bajo contenido en grasas y calorías, esa es otra obsesión. Sí, claro. Las calorías de absolutamente todo lo que se está consumiendo. Aprender a leerla totalmente. Adoptar rituales rígidos para las comidas o la alimentación, por ejemplo, esculpir la comida después de masticarla, ¿sí, doctora? Lo hacen, se lo sacan en la servilleta, dicen que era, que estaba maluco, que tenían un gordito para poderlo sacar, y cuando no es que ya fue intención para el baño porque sienten que le cayó supuestamente mal y entonces todo lo asocian a temas digestivos. Me cayó mal, me cayó pesado, estaba vinagre, o sea, van a buscar siempre todas las excusas para poderlo expulsar. Bien, seguimos revisando no querer comer en público, otro de estos actos también que acompañan los síntomas, mentir sobre la cantidad de comida que se ingirió. No, yo sí me lo comí todo, claro que sí, yo terminé. Es súper importante hacer vigilancia y supervisión debajo de las camas y todo en los cuartos porque muchas veces ahí está depositada toda la comida. Ahí la esconden, ahí la guardan, ahí, y muchas veces como no son tan conscientes de lo que está sucediendo, se les olvida. Entonces cuando tú piensas, está llena la comida, animales y todo, y el olor, porque se dañó la comida debajo de la cama. Importante tener todo esto muy en cuenta, sentir temor, aumentar de peso y estar constantemente tomándose medidas. Y en la báscula, viendo si se suben unos gramos o si se bajan, pues es parte de esa obsesión. Mirarse con frecuencia al espejo para lograr ver una delgadez que ellos no logran. No logran ver. Definitivamente no logran ver, ven distorsionada su imagen. Quejarse por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas. Cubrirse con capas de ropa, esto también es muy característico, chaqueta, más buzo, más camiseta o pantalones anchos. Pero ahí es cuando nosotros en psicología siempre decimos que hablamos de la distorsión, ¿cierto? De la imagen. Pero entonces si su objetivo es verse delgado, ¿por qué taparse cuando ya sabemos que está delgado? ¿Cierto? Claro. Entonces ellos, claro, dicen estoy gorda, estoy gorda y por eso me estoy tapando. Pero cuando uno los confronta frente a temas de medida, cuando uno mide en un brazo y le dice mira este brazo, por ejemplo, mira este brazo de una persona, mira esto. Ellos saben en este momento porque ellos entienden lo que les estás diciendo. Pero es esa negación todo el tiempo, esa negación porque es casi que no hay una voluntad de poder parar y poder decir paro ya con este tema. Es un tema de una falta de voluntad. Falta de voluntad que más adelante vamos a estudiar entonces cómo podemos, digamos, mejorar este aspecto. Estado de ánimo indiferente, falta de emociones. Irritables totalmente todo el tiempo. Retraimiento social, irritabilidad es otro de esos síntomas, insomnio también comienza a perderse la tranquilidad para dormir, ese sueño reparador se pierde pues totalmente. Y disminución del interés en las relaciones sexuales podría ser también otra consecuencia. Claro, porque es que como su objetivo y su única atención está puesta en el tema de adelgazar, lo demás se pierde. En la parte laboral, la parte de estudio, la parte social, se pierde todo. Qué interesante lo que estamos hablando. Espero que a ustedes también les esté gustando. Estamos aprendiendo mucho hoy. Una breve pausa para unos mensajes y ya regresamos con este tema que elegimos hoy en Alodoc, anorexia. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc hablando de anorexia con la psicóloga María Victoria Guerrero. Doctora, hablemos ahora sí del tratamiento, es importante el acompañamiento, usted lo mencionó, no solamente de psicólogo y psiquiatra, también de un grupo de especialistas, me imagino que también un nutriólogo tiene que estar ahí en esa lista. ¿Qué otros especialistas hacen parte de esta recuperación? Generalmente es familia, que es el principal, el principal, familia, psicólogo, psiquiatra y nutriólogo. Es un equipo que debe estar en constante comunicación y yo siento que el papel, la familia juega un papel importante en presencia, en temas de amor, en temas de paciencia, en temas de acompañamiento, entendimiento. Yo siento que es el papel y lo que realmente se la deberían de jugar la familia, es en este tema, porque cuando eso está sucediendo también hay un tema con el paciente, con la niña, con el niño, porque además hablo mucho de niñas, es porque la anorexia tiene una mayor frecuencia en mujeres. Y estamos viendo, nos estamos asustando, porque ya están llegando pacientes, adolescentes, hombres. Entonces siempre hablábamos mucho de mujeres, ahora también ya tenemos hombres. Y en hombres se llamaba vigorexia, pero realmente ahora estamos entendiendo que en hombres también podemos hablar de un tipo de anorexia. Entonces bueno, porque yo hablo mucho del tema de la familia, porque además de que es muy asustador uno ver que su adolescente, que su hija esté botando la comida, esté llorando porque se siente gorda y tú ves realmente que no está gorda, tú ves que está perdiendo masa muscular, que la ves mermada en temas de ánimo. Qué impotencia, qué dolor. Es una cosa muy impotente, es muy impotente. Entonces yo siento que primero, primero el trabajo es con la familia, hacerles el trabajo a ellos solitos, acompañando a la paciente, pero siento que esta familia hay que fortalecerla muchísimo, porque lo que se les viene son momentos muy difíciles. Y no es desde el rechazo, no es desde el odio, no es desde la recriminación, ni mucho menos desde juzgar, sino que es desde el amor y es del acompañamiento que podemos verdaderamente lograr las grandes cosas. Bueno, vamos entonces a mirar qué inquietudes tienen nuestros televidentes. Escuchamos en la consulta y contestamos. Adelante. Hola, Alodoc. Mi nombre es Miriam Villegas. Quiero saber si es posible que una persona anoréxica, luego de tratar la enfermedad, entre en depresión. Gracias por la pregunta. ¿Sucede esto, Mara Victoria? Claro, porque es que es como yo siempre, a mí me encanta hablar a lo coquito, como yo lo digo en mi programa, a mí me encanta que lo puedan entender. Es tú todo el tiempo pensando algo, todo el tiempo pensando algo y que además estás en función de eso. Entonces, en función de estar mirando las calorías, en función de estar mirando cómo te alimentas, en función de estarte pesando, en función de estarte midiendo. Todo el tiempo, y de un momento a otro te dicen, es que este no es el camino, necesitamos recuperarnos porque aquí hay una enfermedad, y empiecen a cambiarle los hábitos. Entonces, esa modificación de hábitos, ese cambio de vida genera una desestructura muy grande interior, y hay tristeza, hay depresión, hay llanto, hay falta de ganas de vivir, que eso se va representando en todo lo que hace. Obviamente sí sucede, pero por eso tiene que estar muy bien acompañado, yo siempre digo que como muy bien blindado, para poder tener todo el acompañamiento, y poder nosotros equilibrar, y poder sopesar todo ese montón de bajones que va teniendo, a partir de la parte profesional. Incluso después de haberlo padecido, o de estar ya, digamos que de una manera controlada, es importante continuar con este acompañamiento. Tenemos una inquietud más en Alodoc, escuchamos. Hola, mi nombre es Lina Valencia, y quisiera saber cómo podemos ayudar a una persona que sufre de anorexia a mejorar su condición, si todo el tiempo se ve gorda. Gracias. ¿Cómo ayudamos a esa persona, si es un amigo, si no estamos hablando ya, digamos, de un círculo tan cercano como un hijo? Si estamos cerca. ¿Cuál puede ser nuestro aporte? Uno, me parece súper importante, y es que somos muy prontos para estar atacando, y para estar señalando. Estás enferma, estás anorexica, cómo así que estás gorda, mira cómo estás de mamacita, no sé qué, y empezamos a atacar y a juzgar. Entonces yo siento que lo más importante, lo más importante es decirle, mira, algo está pasando con tu cuerpo, algo está pasando con tu cabecita, vení, busquemos ayuda, porque el de juzgar y señalar hacemos más daño, hacemos un daño más grande, y muchas veces hay daños más irreparables en el tema de lo que decimos que realmente con el tema del trastorno como tal. Pero entonces, ¿cuál puede ser la reacción? Si estamos, por ejemplo, comiendo con esa persona, quedarnos callados, evitar el tema, no sé, ¿cuál puede ser la contribución? Depende de la edad, depende de la edad de la persona. Si eso está pasando, si estamos en un lugar, y tú estás con tus hijos, estás comiendo, los invitaste a la amiguita, a la amiguita adolescente que tú ves, que empezó a sacar la comida, que fue y vomitó, ¿qué sería la reacción mía como adulta? Tener que buscar la mamá, ¿cierto?, como su cuidador y decirle, mira, yo me senté con la niña, observe que está botando la comida, observe para que lo tengas en cuenta, ¿cierto? Pero si es una persona adulta, una persona de 20, 25 años, que no hay un cuidador, es decir, que no está dependiendo de una persona, ya es un tema más de acompañamiento, decirle, mira, yo siento que las cosas no están bien, siento que no estás bien, ven, tratemos de buscar ayuda y buscar como su apoyo social, que es amigos y familia, informar y mirar a ver qué pueden hacer, pero yo generalmente digo que cuando ya es más adulta es más difícil, pero cuando es con adolescentes tenemos todo ese entorno para poderlo hacer, muchas veces las mismas niñas le dicen a uno en el colegio, uno puede informar al psicólogo del colegio, a los profesores del colegio, o sea, hay muchas formas de uno poder alzar manito y decir, algo está sucediendo, pero ya es cuando es con adulto, es mucho más difícil. Claro que sí. María Víctora, ¿estas personas, estos pacientes pueden recaer de nuevo fácil en este tipo de trastorno? ¿Les quedan vulnerables, digamos que a padecerlo el resto de la vida? Sí, sí, la verdad sí, pero siento que es como todo, como cuando una persona está enferma del azúcar, sabe que tiene que tener unos cuidados especiales para no volver a recaer, cuando una persona está enferma del colesterol, o sea, las personas empiezan a tener tanta conciencia y aprenden a entender que verdaderamente si había una enfermedad, que empiezan a tener los cuidados para poder no volver a recaer en la situación, pero claro que sí, y especialmente cuando hay dificultades emocionales. Es que de verdad, si nosotros entendiéramos la importancia de nuestra mente y de nuestro corazón, más que en temas científicos, más que en temas de tantas cosas, pudiéramos entender qué es la solución y es la sanidad para tantos problemas. María Victoria, bueno, finalmente una recomendación entonces para padres de familia, para estar alerta, para denunciar, para no quedarnos callados, para correrle a este tema, para evitar que progrese en nuestros niños, en nuestros adolescentes y ahora, pues, en los hombres también. Diana, mira, lo más importante es que nosotros no empecemos a convertir en paisaje muchas situaciones, a normalizar, o sea, se nos volvió un juego, se nos volvió algo como muy normal las cosas, entonces, ah, eso es normal, eso es normal, eso es normal que hoy no quiera comer, eso es normal que hoy no se quiera levantar de la cama, eso es normal que hoy esté vomitando, eso es normal, no, no es normal. Entonces, no empecemos a normalizar ciertos aspectos de la vida. Estemos muy pendientes, comuniquémonos mucho, tratemos de sentarnos con ellos y con sus pares para mirar cómo se comunican, para mirar qué están diciendo, qué piensan, qué hablan. Cuando una pregunta tan sencilla y hagamos ese ejercicio, preguntarles a nuestras adolescentes, cuando te miras al espejo, hija, ¿tú qué ves? Mamá, yo veo a alguien feo, a alguien gordo, a alguien que no quiero, al contrario, me veo linda, me veo bonita. O sea, preguntemos, empecemos desde ahí, porque ahí está el tema de autoaceptación, ahí está el tema de cómo me estoy viendo y cómo me estoy parando frente al mundo. Entonces, comunicación, acompañamiento, amor, atención, no normalizar ciertas situaciones, acompañar, no juzgar, bajarnos al lugar de ellos y sobre todo, sobre todo, recuerden, el amor sana, el amor transforma, el amor cambia, yo soy una partidaria y siempre lo voy a decir, el amor definitivamente hace que todo esté mucho mejor. Gracias por esa compañía, por esos consejos, por toda la información que nos entregaste, Mara Victoria, qué rico haberte tenido, pero sobre todo haber abierto esta puerta para que vuelvas muchas veces a lo docro. Bien, y es que sean muchas veces más. Así será, a ustedes también, gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos un correo electrónico, alodoc.tlmedellin.tv. Nos cuentan qué tema les gustaría tratar. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!